Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, eso, como les comentaba, yo soy arqueóloga y me dedico mayormente a la arqueología histórica. Dentro de eso estuvimos haciendo una investigación en la chacra conocida como el primer gobernador de Montevideo. Y ahora les voy a contar un poquito sobre las investigaciones que hicimos y los resultados a los que llegamos. Las investigaciones en realidad comenzaron hace un montón de años ya, cerca del 2008, con la gente de la Comisión Especial Permanente del Prado. Y luego en 2012 se realizó la investigación en un convenio marco con la Intendencia, el Municipio, la Comisión Especial Permanente del Prado, el Ministerio de Turismo y la Facultad de Humanidades, a la cual yo pertenecía junto a otra gente que participó en el proyecto. Bueno, antes que nada, veamos a ver la ubicación. No sé si los que están aquí presentes la conocen, sé que hay gente que sí. Bueno, está ahí esa prueba que ustedes ven ahora contigua al Círculo Rojo. Está ocupada actualmente por cooperativas. Está en el barrio Áridos Puros, próximo al Parque Posadas y obviamente al Miguel. Está sobre la calle, o sea, el frente, digamos, va sobre la calle Atahora. Es una casa, una chacra o quinta, que se conoce como la casa del primer gobernador de Montevideo, José Joaquín de Viana, de 1700. Fue primer gobernador en 1751 y fue declarada Monumento Histórico Nacional desde 1975, además de ser un Bien de Interés Departamental. Para ponerlos en sitio, digamos, vamos a hacer una breve síntesis histórica del periodo fundacional o de la Fundación de Montevideo y cómo se conforma como unidad económica y territorial. Bueno, comienza eso, el periodo fundacional en 1724, varios años después de que se fundara la Colonia del Sacramento. Uno de los elementos que tenemos que tener presentes en esto es, por ejemplo, que la ciudad de Montevideo estuvo por fundarse en varias oportunidades y, bueno, finalmente termina en 1724, ¿no? Por fundarse. Y el trazado, bueno, estuvo a cargo de Petrarca y luego el reparto a cargo de Millán. Ahí observaron un plano de 1719 de Petrarca, donde justamente delinea un poco todo el espacio, desde la península hasta los arroyos. El trazado de la ciudad respondió a lo que eran las leyes de India, ¿no? Para el establecimiento de la ciudad. Entonces, la corona española, o sea, entendía a la ciudad como una unidad económica. Entonces, tenías el casco urbano por un lado y tenías el espacio circundante por otro. El espacio circundante ahora después vamos a ver que eran las chacras, las dehesas, los propios, y las suertes de sustancia también. En diciembre de 1727, Millán comienza el reparto de las chacras en lo que es la cuenca de Miguelete, la calla Miguelete. Se dividen en solares entre 200 y 400 varas. Recordemos que una vara son 0,83 metros, o sea que eran menos de un metro de... ¿no? Entonces, en este caso, los solares de las chacras tenían entre 84 a 168 hectáreas. Entre cada chacra quedaba un camino. Ven acá la pintura de Amézaga, que es una representación del desembarco de las primeras familias canarias que llegan en 1726. Acá tenemos un plano que si bien es posterior, es de 1813, del sitio de Montevideo, lo coloqué acá como para que pudiéramos ver lo que es el casco urbano, todo el espacio intermedio y la zona de chacras sobre el arroyo Miguelete. Una vez que se culmina el reparto de las chacras, se otorgan 84, 52 de ellas sobre un margen del arroyo Miguelete y 32 sobre el otro. Como les decía, las leyes de India marcaban todo lo que era el territorio, digamos, definido por un núcleo que era el núcleo almacenado del espacio histórico. Después tenías las tierras para el ejido, las dehesas, los propios y los terrenos para chacras y para estanzas. Acá tenemos una imagen de Brambila, quien viene con la expedición de Mala Espina a fines del siglo XVIII, donde se observa lo que es el casco histórico, o sea, el actual casco histórico, la ciudad vieja, la bahía y lo que es la zona del agua, mucho menos poblada pero igualmente con edificaciones. A ver si se ve acá en el cursor, esta es una fuente de agua. Y bueno, acá simplemente a título ilustrativo, me puse lo que es elegido, lo que son las dehesas y los propios, que muchas veces hablamos y, bueno, no se sabe muy bien a qué se está refiriendo cuando uno no está muy metido en la investigación. Una de las condiciones que expusieron, o que expuso, mejor dicho, Zabala, para la conformación de las chacras y el sufrujo de las chacras, tenía que ver con que estos tenían tres meses para edificar la vivienda y para poner la chacra en funcionamiento, digamos, para sembrar y plantar. Si esto no sucedía, entonces directamente las perdían. Uno de los temas que muchas veces llama la atención es que al momento de fundar la ciudad había escasas casas en lo que es hoy la península de Montevideo, ¿verdad? Se menciona que había entre tres o cuatro casas algunos ranchos y entre ellos, por ejemplo, estaba la capilla. Unos años más tarde, el padre de Cataneo, el franciscano, llegan a la ciudad y observan que en lo que hoy es el casco urbano existían tres o cuatro casas de ladrillo de un solo piso y unas 50 o 60 cabañas hechas en puertas. Sin embargo, si nos preguntamos dónde estaba toda la población que había llegado a Montevideo, bueno, una de las hipótesis que se manejan es que los pobladores estaban viviendo justamente en esta zona, en lo que es las chacas del Miguelet. Esta hipótesis se apoya en que Zavala, por ejemplo, en enero de 1729 hace un decreto, digamos, una orden donde les dice a los pobladores que bajen a fundar la ciudad en un plazo de 15 días, o sea, ahí les da un plazo de 15 días para comenzar a edificar en los solares que se les había adjudicado en 1726. Para tener un poquito de idea de cómo era esta parte de la ciudad de Montevideo, contamos también, por ejemplo, con el padrón Aldecoa. Allí dicen, todos los chacareros comprendidos en los pagos que se refieren viven de las cementeras de trigo que hacen en ellas huertas de frutas y hortalizas que traen a la plaza. Esta zona era un área de la campaña de Montevideo próxima, digamos, donde había distintos tipos de chacras pequeñas, otras un poquito más grandes, que se dedicaban principalmente a lo que era la agricultura y el cultivo para frutas, hortalizas y demás para la ciudad. El plano que observan acá es la Quinta de José María Reyes, que estaba ubicado en lo que son las actuales calles de Reyes y Suárez. Y si bien es posterior, que es de 1861, lo coloqué acá como para que pudieran observar, porque se mantienen las dimensiones, más o menos, de lo que eran las chacras del Miguel Eter. Y bueno, ya que no tenemos ninguna que corresponda al siglo XVIII, les puse esta para ejemplificarlo. Hacia el norte, por ejemplo, ven el arroyo Miguel Eter. Hacia el norte y el oeste se observa el arroyo Miguel Eter. También tenemos el relato de la rañaga en el viaje a Paisandú, donde menciona la importancia de la zona del Miguel Eter, de las duranas, como unidad productiva de abastecimiento para la ciudad. Entonces menciona la importancia y la necesidad de construir un puente sobre el paso de las duranas, o el paso chico, ya que dificultaba justamente llevar la producción hacia la ciudad. Bueno, ahora, una vez que tenemos un panorama de cómo era esta zona de Montevideo, pasamos directamente a lo que es la chacra de José Joaquín de Vian. O la chacra que se conoce como la chacra de José Joaquín de Vian. En 1764, o 63 en realidad, llega la expedición de Bougainville a Montevideo. Y entre quienes llegan en la expedición está el abate de Pernetti o Pernetín. Y entonces están en la casa del gobernador, en lo que actualmente es la plaza Zavala, que estaba el fuerte de Montevideo allí. Y de ahí salen a la casa, a la quinta. Y entonces acá, en el diario de viaje, les leo, porque es muy pintoresco, el relato de Pernetti sobre su viaje hasta la quinta. Dice, los principales oficiales y yo fuimos a la casa del gobernador, encontrando allí los caballos tronos. La señora gobernadora, vestida de Amazonas, llevando un gran sombrero bordado en oro con el ala dado vuelta a la militar, montada en un caballo soberbio cuya bondad igualaba su presencia, se puso al frente de la caballada. Después de más de una hora de marcha, llegamos al bosque del gobernador, el cual es un huerto delicioso, formado de manzanos, durazneros, perales e higueras, plantadas en filas poco regulares, con excepción de la del medio que tiene más de media negra. Este, bueno, este es el relato directamente del diario de viaje de Pernetti. Veamos ahora planos de, o sea, si bien contamos con un montón de planos históricos de lo que es la ciudad vieja actualmente, el casco histórico, se tienen escasos, o se han registrado escasos planos de lo que tiene que ver fuera de murallas. Para la zona de acá del Miguelete, digamos, el primero que hemos registrado, al menos nosotros, para aquí, es el de Muñoz, de 1813, que veíamos previamente, donde, bueno, se observa allí un cuadradito rojo que dice piano. Después tenemos el de Pedro Pico, de 1846, que también alude a la casa de bien allí. Bueno, y como se ve, hay mucha caminería, y bueno, el tema viene creciendo, la población aumenta, y bueno, también las distintas ocupaciones. Pero bueno, el primer plano en el cual aparece la casa de bien allí sería este de 1813. Luego tenemos otros planos que hemos recuperado del archivo topográfico del Ministerio de Transporte. En estos, por ejemplo, en el de 1852, se observan dos edificaciones. Como ven, en el entorno no había más nada edificado. Después tenemos el plano de 1926, ya con una organización bastante más intensa, allí se observan todos los padrones, el fraccionamiento, pero se mantienen dos edificaciones. Hoy día tenemos una sola, ¿no? A ver, recordemos el planito este de 1926, donde observan que en la construcción mayor hay unas líneas más delgadas, que son, digamos, lo que es la parte de las galerías de la edificación. Entonces, bueno, eso es un resumen más o menos de lo que les conté recién. Sin embargo, en otro plano que no lo puse acá, que es de noviembre del 37, la segunda construcción ya no figura, no aparece. Y después, en un plano posterior, de 1950, hay un decreto ya donde se expropia, digamos, todo ese padrón con destino a realizar un parque público. La casa creo que finalmente se expropia en 1957. No recuerdo bien, pero es en la década del 50. La expropia el Estado, o sea, lo que figura en el decreto es la expropiación del Estado, y eso es uno de los temas, no voy a entrar ahora, pero qué cosas se entendía por Estado en aquel entonces, si era la Intendencia, o si le pertenecía al Ministerio de Educación y Cultura, actual Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, y acá tenemos algunas de las fotos históricas del registro de lo que es la casa conocida como el gobernador de Liana. La primera cesta de 1930 la tenía una de las vecinas del barrio. Después tenemos algunas imágenes del archivo del Instituto de Historia, que es quien realiza uno de los primeros relevamientos e investigación de la casa. Después tenemos la del octubre del 97, que es parte del archivo de la Comisión Especial Permanente del Prado. En ese entonces todavía habitaba una familia allí. Ya en mayo del 2008 la familia fue relocalizada. No recuerdo bien la fecha, pero en torno al 2001, por ejemplo, ya no habitaba gente allí. Y la que tienen acá, del otro lado, es en el 2008. Como pueden apreciar, las aberturas tienen aún las restas, las conservan. Y en ambas se observan intervenciones posteriores, que son como esos vinteles de hormigón, que fueron intervenciones realizadas por parte del Ministerio de Transporte. Suponemos que en la década del 70, donde hacen varias intervenciones en diferentes monumentos históricos nacionales. Por ejemplo, la Tarazana en Ciudad Vieja también tiene intervenciones de la misma época y del mismo estilo. O sea, intervenciones de hormigón en lo que son estructuras en ladrillo. Y bueno, algunas con mortero de cal y otras con mortero de barrio. Así era la situación de la casa en marzo del 2012. O sea, la casa está deteriorándose de forma importante, con vegetación y daños en diferentes estructuras. Esto es de marzo del 2021. Y bueno, es previo al inicio de la obra de consolidación de un proyecto que hizo la Intendencia, o el Municipio, perdón, Municipio C. Y el proyecto es de la Intendencia y la ejecución de la obra es de Modilor, arquitecto Francisco Colet. Vamos ahora un poco a las investigaciones previas. Como les comentaba, este es el primer relevamiento que se realiza, que lo realiza Churia en 1939, donde hace un relevamiento, digamos, de la estructura, de la construcción y define también la calidad de la vivienda y la importancia de esta edificación como testimonio de la arquitectura colonial. Después contamos también con una revisión que realiza Olarte en 1969, donde toma en consideración que a pesar del paso de los años, la edificación aún mantiene los detalles originales. Yo les puse acá brevemente algunas menciones en cuanto a los cerrajes, las rejas y el tipo de muros que son muy gruesos en algunas de las partes de la edificación. Este es un relevamiento que, como les comentaba hoy, en el 2008 comenzamos a trabajar con la Comisión Especial Permanente del Prado, con las arquitectas Andrea Alta y Carvia, donde se comenzó a relevar y tener un registro, digamos, de lo que estaba conservado allá. A partir del 2012 y 2013 tuvimos una investigación por parte de la Facultad de Humanidades, como les decía, en un convenio con otras instituciones. Muchas gracias. La otra parte de la investigación la realizamos el año pasado con lo que era el estudio de impacto que solicita la Comisión Nacional de Patrimonio siempre que se haga una intervención en un monumento histórico nacional. Aquí lo que observan es, bueno, obviamente la vista satelital, digamos, de la zona y después aumentado está la planta de la casa y en rojo las excavaciones que realizamos en el 2012. Para hacer la investigación y comentarles lo que les voy a decir después, porque yo me hago la pregunta de si eso no es la Casa del Gobernador de Viana, uno de los temas o una de las líneas teóricas y metodológicas que tomamos es la arqueología de la arquitectura. ¿Qué significa la arqueología de la arquitectura? Es estudiar la construcción, el edificio con metodología arqueológica. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros excavamos, en este caso, excavamos la parte de cimientos, pero estudiamos lo que son los muros, las paredes, los techos, los pavimentos y demás con metodología arqueológica. Eso significa que, por ejemplo, los estratos que podemos observar en el suelo, también los podemos observar en la edificación. Como ven ahí en la imagen a la izquierda, ven diferentes, o sea, si esto no estuviera coloreado, veríamos un muro muy similar, pero son distintos estratos, distintos momentos constructivos de la misma edificación. Y en la imagen de la derecha, observamos también lo que está delineado, son diferentes unidades, que son diferentes eventos, o sea, diferentes momentos que sucedieron y que, bueno, eso fue llevando a realizar todo este cuadro, que nos indica, bueno, que algunas actividades son contemporáneas, otras no, como dice ahí, ¿no? Los elementos de un edificio, por ejemplo, como los estratos, se superponen, se adosan, o sea, se pegan unos a otros y crean diferentes momentos constructivos, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, elementos similares, o sea, materiales parecidos con estilos también similares, son contemporáneos. O sea, hay, como ustedes saben, hay diferentes, por ejemplo, tipos de ladrillos. Hay ladrillos muy grandes, que nos indican una determinada época, hay otros ladrillos más pequeños, que luego, a medida que nos acercamos en el tiempo, el tamaño de los ladrillos va disminuyendo. Así también como el uso de los morteros, ¿no? En principio eran morteros de barro, después se empezó a usar la cal también, y dentro del tipo de cal, la cal hidráulica, o sea, con diferentes aditivos. Y, bueno, todas esas cosas son indicativas de momentos constructivos y de tiempos. Entonces, acá, por ejemplo, están las excavaciones que realizamos y, bueno, una fotito de cada una de ellas. La de abajo es el pavimento de época, de siglo XIX, ¿sí? Las otras edificaciones, o sea, los otros vestigios que se observan allí corresponden al siglo XVIII. Acá, como les decía, tenemos ciertos elementos que indican que algo adosaba, algo estaba contigua a esto, ¿no? Que es el caso de los recuadros estos amarillos, que marcan el encastre de los muros. Entonces, la foto de la derecha es una excavación que se realizó cuando estuvimos haciendo el seguimiento de obra para el apuntalamiento de la estructura, que es la última obra que se hizo. En este caso, tenemos las tareas de excavación durante la obra, la última, ¿no? Dejando al descubierto parte de los cimientos. Bueno, acá es un cuadrito, digamos, donde se marcan las distintas etapas constructivas. Ahí tenemos los distintos colorcitos que, bueno, que ahora en el siguiente dibujo vamos a ver. La etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3, o sea, el celeste, el rosado y el verde, por las características constructivas, o sea, el tipo de cómo están puestos los ladrillos, por ejemplo, que es el aparejo del muro, ¿no? Las tipológicas en cuestiones del tamaño de los ladrillos y demás, y los materiales como los morteros, nos indican que esas partes de la edificación corresponden al siglo XVIII, o sea, a la segunda mitad del siglo XVIII. Uno de los elementos importantes a tomar en cuenta es que toda la cimentación y los muros de las edificaciones, de toda la construcción que hoy está allí, es en ladrillos. No hay ni bloques ni sillares de piedra de ningún tipo. Salco, o sea, la única piedra que hay es la parte del pavimento que nos mostraba hoy. Luego, en la etapa 4, los pie derechos, que son esos cuadraditos negros que ven allí, y el círculo que es la cisterna, por lo mismo, con las características constructivas, las tipológicas y los materiales empleados, se vinculan con las construcciones que corresponden al siglo XIX. En resumen, digamos que esta es una de las pocas edificaciones civiles, ¿no?, de arquitectura privada, de la época colonial que se conservan hoy en la ciudad de Montevideo. Eso es una de las cosas más singulares e importantes de esta casa. Entonces, como veíamos recién, ¿no?, los testimonios, digamos, todos los vestigios que tenemos aquí corresponden al siglo XVIII, a la segunda mitad del siglo XVIII y siglo XIX. Es un documento histórico que expresa diferentes procesos y formas de pensar de la sociedad. Como veíamos, en el momento de la fundación de Montevideo, se tenía una concepción de lo que es el ambiente, el territorio, con lo que eran las suertes de chacras, el funcionamiento, con lo cual la casa también indicaba ese tipo de procesos. Y, bueno, y es un testimonio, justamente, que aporta a la construcción del relato histórico y cultural de la ciudad de Montevideo, ¿no? Ahora viene justamente la interrogante, o sea, ¿qué fue lo que nos llevó a nosotros a preguntarnos quién fue el primer propietario de la casa? En los documentos de resultados de la investigación, salvo un caso, que después lo voy a comentar, aparece la referencia a que esta casa quinta, o chacra, correspondía al primer gobernador de Montevideo, que fue José Joaquín de Villano. Pero en ninguno de ellos, por ejemplo, se citan fuentes primarias que nos permitieran a nosotros corroborar eso, o sea, verificarlo. Muchas veces, cuando ustedes leen documentos, se ven las citas y que te dice, bueno, caja tal del archivo tal, ¿no? O te ponen un documento o alguna cosa. En este caso, todos hacían referencia a que era la casa del primer gobernador de Montevideo, pero nadie nos decía dónde lo habían visto y por qué motivo decían que esa era la primera casa. O sea, que esa era la casa de Villano. Cuando nosotros hicimos el relevamiento, el único y el primer plano, en realidad, que hace referencia a Villano, es el que les mostraba hoy, de 1813. A partir, justamente, de las dudas que teníamos de por qué era la casa de Villano, continuamos en la investigación, si bien ya no teníamos el proyecto en la Facultad de Humanidades y tampoco había otro tipo de investigación que nos estuviera financiando, digamos. Entonces, lo que hicimos fue buscar y seguir buscando, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación y allí encontramos lo que es el inventario de tasación o la testamentaria de Villano. Francisco de Oribe va contra María Francisca de Alzaibar, que era la esposa de Villano, conocida como la Mariscala, por ese también se le denomina Mariscala allá en 33, que eran los campos de ella, por el tema de los bienes, de la sucesión. Allí, en el Archivo General de la Nación, encontramos la testamentaria, que se abre en 1780 y tantos, varios años después de fallecido Villano, y bueno, aquí están algunas de las páginas que tienen. Y acá hay una transcripción, que no la vamos a leer toda, pero simplemente lo expuse, para que vieran cómo era la referencia a la casa de Villano, qué es lo que se decía en esa tasación, que es un inventario, que fue labrado por un escribano, digamos, actualmente escribano, donde se hace referencia a cada uno de los elementos, se cuenta, aquí les puse simplemente lo que tiene que ver con la tasación de la parte de carpintería y de albañilería, pero hacen referencia absolutamente a todo, desde la cantidad de clavos, por ejemplo, que tenía la edificación hasta, es impresionante, el nivel de detalle que tiene. Este documento es muy valioso para quienes quieran encarar la parte histórica de esto, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que me llamó la atención es que dice la pared de la casa de piedra. Como les mencionaba hoy, en toda la investigación que realizamos allí, o sea, la actual casa de Viana no tiene ninguna pared ni cimientos que sean de piedra, es absolutamente toda de ladrillos. Bueno, luego tiene una descripción de lo que era la casa vieja, después también tienen la casa de recreo, una cocina, una cocina nueva. En cada uno de estos, como veíamos, la unidad de medida de longitud era distinta, era la vara, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí empiezan a detallar cada una de las cosas, como les dije, puse un extracto simplemente de lo que es carpintería y albañilería. Entonces, el registro documental y gráfico, ¿no?, que durante la investigación se realiza, porque en arqueología y en arqueología histórica más aún, hacemos una investigación histórica, o sea, se hace una investigación de todos los antecedentes que existan de investigaciones previas, tanto sean planos, documentos, cualquier tipo de crónicas que se puedan conseguir sobre esa zona. Y luego realizamos las excavaciones, que generalmente todo esto lo contrastamos, la parte documental se contrasta con los resultados de la investigación arqueológica. Lo que tenemos, entonces, es que tanto los documentos documentales, ¿no?, y la parte gráfica, así como el registro material, confirman la ocupación de esta zona para lo que es la segunda mitad del siglo XVIII. Luego tenemos que los antecedentes coloniales del predio, ¿no?, el inicio de la construcción de las chacras, y las estructuras documentadas por nosotros actualmente, corresponden a la segunda mitad del siglo XVIII. En las excavaciones encontramos muy poco material, utensilios, digamos, y todos los que encontramos corresponden a la última, o sea, a fines del siglo XVIII. No hay materiales anteriores. Entonces, tenemos que, por un lado, tenemos lo que son los documentos de la Testamentaria de Viana, donde se hace una tasación de los bienes efectivos que él tenía. Entonces, lo que vemos es una incongruencia entre la materialidad, o sea, lo que hoy día está allí en ese predio, y las fuentes escritas. No hay una coincidencia entre la descripción de los bienes que se realizan en la Testamentaria con lo que nosotros vemos, que tiene que ver con las dimensiones de la edificación. Lo que existe hoy es muy distinto a lo que se menciona, a las dimensiones que se mencionan en la Testamentaria. La espacialidad, o sea, la zona que ocupo, es diferente también. El número de edificaciones que se mencionan en el inventario es diferente. Así como los materiales empleados, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo que observamos es un problema de investigación. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que en esa zona, o en ese predio, vivió un bien. Hoy les mencionaba que, por ejemplo, cuando hicimos el vaciado documental, encontramos tan solo un investigador que menciona que tampoco para él es la casa de Diana. Es Ponce de León, en 1968. Escribe sobre los barrios, los antiguos barrios de Montevideo. Y él tampoco cita por qué dice que es la casa de Diana, pero sí hace referencia que en esa casa vivió Margarita Diana. Es una de las hijas de Diana. Y lo hace luego de fallecido el padre, en 1783, que comienzan a construir esa casa. Si tomamos en consideración lo que él menciona, y los testimonios materiales que nosotros encontramos durante la investigación, son coincidentes. Bueno, esto es brevemente el proyecto de consolidación que se realizó. Si pasan, lo van a ver. Y bueno, esta es la situación actual de la casa. También se hizo un apuntalamiento en la única habitación que aún mantiene el techo. Este, que está ahí arriba. Y estas otras imágenes también. Esta, que está acá, la de la derecha. Es tomada desde la calle, desde la vereda. En función de esto, algunas conclusiones. Por ejemplo, como veíamos, actualmente allí observamos la parte de las cooperativas. Y sin embargo, al principio veíamos el terreno y cómo estaba ordenado el territorio. Entonces, con el paso de los años, va cambiando justamente el ordenamiento territorial. Diferentes transformaciones urbanas, que ya no tienen nada que ver con lo que era en aquel entonces. Y que los testimonios arqueológicos, que están dentro de la ciudad que nosotros conocemos hoy día. Que si bien muchas veces caminamos, pasamos y no vemos esos testimonios. Porque muchas veces están invisibilizados o no podemos o no sabemos cómo leerlos. Porque no hay nadie que nos lo cuente. Son los testimonios justamente que nos indican los paisajes históricos. O sea, cómo era la ciudad en aquel entonces. Y bueno, el paisaje actual justamente es testimonio de la forma de habitar y del nuevo sistema de poder. Por ejemplo, cuando digo esto, un nuevo sistema de poder y un nuevo sistema de saber. Que quiebra con las formas históricas. Entonces, por ejemplo, nos podemos referir a cuando se independiza Uruguay, digamos, de la época colonial. Una de las cosas que se realizan es tirar abajo las murallas. ¿Por qué? Porque eran un símbolo, digamos, de lo que era el sistema colonial. Entonces, el paisaje actual, o sea, se va modificando a medida que diferentes decisiones políticas o económicas van llegando. Uno de los elementos importantes en cuestiones de lo que es la casa o la chacra colonial. Es justamente que es un testimonio, si bien, según la investigación que nosotros realizamos, no correspondería a la casa del primer gobernador de Montevideo. Igualmente, es testimonio de las chacras del Miguelete. Y es hasta el momento el único testimonio conocido de las primeras chacras que tuvieron un rol sumamente importante en todo lo que era la vida de Montevideo colonial. Bueno, por acá voy cerrando. Muchísimas gracias. Ahora tenemos un intercambio con Nicole, si alguno quiere hacer alguna pregunta o comentario. ¿Hay algún estimativo de dónde está la casa de Diana? Si estuvo, si era cerca. ¿Estuvo? Estuvo. Existió. ¿Posiblemente en el mismo premio? No, no, no. A ver, no lo sé tampoco. O sea, nosotros hicimos investigación, hicimos excavaciones. Muchas, en realidad, en todo el predio, con esta última intervención que se revisó, porque se hizo canalización para eléctrica. Y no apareció en cimentación de piedra, nada. No, no apareció más nada. Hay una mención, o sea, Diana nunca tuvo casa en la ciudad, en el casco histórico actualmente conocido como, ¿no? En el casco, en la ciudad vieja. Nunca tuvo casa ahí, salvo el fuerte, que era donde está hoy día la Plaza Sabana. Entonces, la única casa de su propiedad era la Chaca. En el censo del padrón Aldecoa de 1773, figura que tenía el padrón 76. Habitaba el padrón 76. Pero el padrón Aldecoa no se le conoce plano. O por lo menos no está aquí y no se ha encontrado. El archivo original del padrón Aldecoa está en el Archivo General de la Nación de Argentina, de Buenos Aires. Pero bueno, distintas investigadoras, en realidad, no se ha encontrado el plano que se supone que tal vez estaba acompañado ese padrón con un plano. Así que, hasta el momento, no se conoce la ubicación de la casa. Ni siquiera del terreno en forma exacta, tampoco. El documento de tazación que hace mención a paredes de ladrillo y otras construcciones, ¿ese sí es seguro que es de la casa de Liana? Sí. O sea, no es seguro que sea de este edificio, pero sí de la casa de Liana. Sí, porque cuando empezás a leer, la tazación se hace la tazación. O sea, el inventario se realiza en la casa, en la chacra del Miguelet. Figura en esta chacra y demás, comienza a hablar. Y lo reitera varias veces porque la tazación se hizo durante muchos años, en distintas épocas. Entonces, sí se menciona en esta chacra del Miguelet. Y en él habla de otras construcciones. Y según vimos, hay documentos planos en los que aparecía más de una construcción. Dos. Ahí está. ¿Y allí se hicieron excavaciones? Sí. O sea, en lo que corresponde a la segunda edificación, no, porque hoy día hay una casa. Ah. Ahí no se pudo excavar. Porque podría estar la piedra allí. Faltarían muchas construcciones. Ah, faltarían más construcciones. Claro. Y aparte, la construcción principal, que sería esta, cuando se hace la tazación, la casa principal, o sea, las dos casas que existen, no la cocina o las dos cocinas y demás, ni la casa de recreo, esas eran de piedra, íntegramente de piedra. Entonces, es difícil que existieran dos casas principales y que, aparte, si lees la testamentaria y la parte de la albañerería, todas tenían piedra. Y en este caso no hay ninguna, o sea, no hay ni un bloque, ni un sillar, ni un sillarejo, no hay nada de piedra en la casa. Y una última. Las paredes tan anchas, de menor atención el espesor, impresionante, como 40 o 50 centímetros. Son… Tres cuartas, dicen, ¿no? Sí. En algunas veces tres cuartas son… Y son devastadas de A2, o sea, son dos muros con ladrillos de 40. 80, sí, 75. Tienen casi 80 centímetros, sí. Entre 37 y 40 tienen los ladrillos. Eso no podría ser un indicativo de categoría de la construcción. O sea, no hay información de otras casas distintas. No. Lo que sucede es, por ejemplo, que acá sí era la casa de Margarita Viana. O sea, que de un Viana era, porque aparece después en los planes también, era gente pudiente, digamos. No era cualquier persona que vivió allí. Recordemos, por ejemplo, que Viana fue el abuelo de Oribe. Es uno de los primeros mazones en llegar a este territorio. O sea, era una persona importante. Se casa con Francisca de Alzaibar, que fue sobrina y heredera de Alzaibar. Los armadores. Claro, que traía… O sea, era uno de los comerciantes más importantes. A los inmigrantes. De la ciudad canaria. Ahí va. Entonces, sí, quienes vivieron allí eran personas de un poderío económico importante. No sé qué litigio de Oribe fue hacia la madre o la abuela. Era el yerno. El yerno. El que le hace el litigio es el padre de Oribe. A la suegra, ¿no? A la suegra, ¿no? A la suegra, ¿no? A la suegra. Y Francisca, o sea, la esposa de Viana, la mariscala, Francisca, una vez que se hace todo esto, después de fallecido Viana, es que se instala en la ciudad. Ahí es cuando sí pasa a vivir a la ciudad, que supuestamente le compra la casa a los artigas. Sí. Sí, dos cosas. La primera, yo hablaste de las chacas de Miguelete, pero donde está esa casa supuestamente de Viana, ahí no había llegado el reparto de Millán. En el primer reparto, no. No, o sea, Viana seguramente se lo compra a alguien a cual ya había sido, ya tenía algo solar. No, pero lo que te digo es que en la margen del día de Miguelete, las chacras iban desde la Bahía hasta el Viana, ¿no? Sí. Pero en la margen izquierda, por los tranos que yo he visto, terminaban más o menos a la altura del propio. No, allá hacia el 30 ya estaban divididas, ya estaban repartidas de ambas márgenes. No solo acá, no solo en Miguelete, estaba el pantanoso también, el arroyo de las piedras, había chacras. No, claro, pero independientemente de eso, las chacras no tenían que estar fuera de los propios de la ciudad. No, no. No, los propios eran las tierras comunes, digamos, que se arrendaban, o sea, comunes. Eran los bienes de realengo, o sea, le pertenecían al rey y el rey arrendaba. Estos no llegaban hasta la calle propio, más o menos, eran propios en Miguelete de esos límites. Sí. Yo no sé si era tan exacto esto, porque lo que pasa es que después de esto, ahora no me acuerdo bien, pero no sé si es el arroyo Cufré y demás, ahí recién empiezan las suertes distancias. Las distancias distancias mucho más lejos. Ahí va. El de Romillán empezó a repartir en la margen derecha a partir de, por lo que he leído, cerca del propio, para un lado y para otro, y cuando pasó para el otro lado, empezó a repartir más hacia el norte. Eso es una cosa que se ve. Lo que pasa es que también, lo que pasa es que del Miguelete, mejor dicho del Miguelete, no del Pantanoso para el otro lado, por ejemplo, le pertenecían los jesuitas y tenían un predio muy grande, que ya había sido adjudicado. Entonces, el reparto no se hizo en esa zona. La otra pregunta es, cuando tú pusiste una foto de unos ranchos, ¿esa foto de verdad eran chacras del Miguelete? Porque yo he visto esa foto en muchos lugares y todos dicen chacras del Miguelete, pero nadie cita la fuente, ¿no? Sí, está en la revista Anales, de 1937. Y la revista no cita de dónde toma esas fotos, pero dice que son las ranchos del Miguelete. Ah, bueno, está bien. Gracias. No, de nada. Una pregunta de detalle nada más. Sí. Es donde dice, donde mostraba y decía, cocina grande o una cocina nueva. Cocina nueva, sí. Cocina nueva. Sí, a ver que vamos para acá. Y dice, esa superficie que da, ¿es en extensión? No, porque dice... Porque son 117 varas, son 90 metros. La cocina nueva dice que contiene las cuatro paredes de la cocina. O sea, la 117... Entonces es el perímetro. Claro. Yo entiendo eso, ¿no? Porque dice, 117 varas de pared de piedra y grandillo que contiene las cuatro paredes de la cocina. Porque son una cocina de 20 metros de lado. ¿Cuánto? Más o menos. 20... Casi 20... Era grande. No. Por eso me llamó la atención las dimensiones de cocina. Sí, bueno. Hay una... La casa, como tal, la casa de piedra, una de las... De las... De los cuartos, de las piezas. De las paredes que menciona, es casi de 100 varas. 85 metros. O sea que era una casa muy grande. Por eso les decía, que vemos esto y vemos lo que tenemos y hay una incongruencia entre una cosa y otra. Claro. 100 varas es una cuadra. Una cuadra. Una cuadra. Entonces, es como que hay una cosa que no termina de cerrar, ¿no? O sea, seguramente no sea la casa de Diana. Este... Quizás, es como dice Ponce de León, corresponda a la casa de Margarita Viana, que es posterior y que se construye una vez ya fallecido Viana, cuando Margarita se casa en el 83. Gracias. La pregunta debe ser que cuando hicieron las excavaciones, que puede ser que sea fantasía entre los vecinos, ¿no? ¿Y si es que se encontraron en seres y cosas de la época? No. Que se encontraron... O sea, lo que... No sé bien de qué... Claro, como que se encontraron en sellos o... Se encontró... En la época del 1736, 1764, ¿no? Claro. Es como... Se encontró enterrado. Nosotros encontramos muy pocos materiales. Muy pocos. Sí. En todas las excavaciones. O sea, en el 2012 hicimos algunas excavaciones que no fueron muchas. Y después, en esta oportunidad, con la consolidación estructural, se hicieron muchísimas más. Y realizamos el seguimiento de obra. O sea, ellos... En los monumentos históricos nacionales no se puede intervenir sin la presencia de un arqueólogo. Y generalmente, la Comisión de Patrimonio también te pide que tú estés presente durante toda la obra. O sea, siempre que se mueva el suelo o se hagan intervenciones en la edificación o en los muros, tiene que haber presente un arqueólogo por el tema de, bueno, distinguir cosas, ver si se daña o no. En este caso, en todas las intervenciones que se realizaron, recuperamos escaso material. O sea, y todo fragmentadísimo. O sea, algunos fragmentos de platos, de vaquilla. Se encontraron clavos, algunos cerrajes. Después, bastante material constructivo, sí. Tipo tejas, también los gradillos. Pero, sin más nada. O sea, fue muy escaso el material. O sea, se hicieron las excavaciones y estuvo mucho tiempo abandonado después de las excavaciones. Sí, 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 sí. Que pusieron guardia y, a su vez, se fue siguiendo perdiendo la estructura del edificio. Porque las puertas se las prendieron fuego. Claro. Eso fue un... La gente que estaba cuidando la casa en el invierno, eso fue por falta de información, digamos. O de formación de la gente. Tenían frío y sacaron una de las puertas e hicieron una fogata y se calentaron con eso. Pero bueno, ahí se perdieron algunas cosas. También, cuando... Vieron que en unas imágenes del 12... En un temporal cayó algo, más bien. En un temporal cayó un árbol. O sea, parte de una rama, en realidad. Pero, si bien le cayó encima, no la rompió. En esta, por ejemplo, que les decía, si vemos, esta es la que está hacia abajo, es el frente. Esta todavía mantiene, esta reja no, pero sí mantiene, mantenía la parte de la carpintería. La otra mantiene la reja y la otra está casi toda cubierta por árboles. En realidad tenía un on-book adentro, que eso es un poco lo que se ve ahí, aparte de la enredadera. Mantenía las rejas. Una vez que se comentó que era la casa del primer gobernador de Montevideo, que se la comunicó a la población. Hubo gente que fue y se apropió de las rejas, por ejemplo, y tomó cosas. Incluso había denuncias de vecinos que había, o sea, que comentaron que había un auto que llegó, ató algo de las rejas, tiró con el coche y se llevó a las rejas. Bueno, y así se vandalizó muchísimo la casa. Además de que, bueno, todo lo que se abandona y que no está habitado, a la larga empieza a deteriorarse mucho, ¿no? Es una pena. Por suerte, actualmente, bueno, se la consolidó estructuralmente y, bueno, se tendrá que hacer algún proyecto de puesta en valor y de comunicación. ¿Pero hay algún proyecto? ¿Por qué uno ve eso ahí? Hasta el momento creo que no, pero... La cosa prendida toda la... Pero, bueno, pero por lo menos... ¿Pero hay algún proyecto? Este... Imagino que van a ir por etapas. Este... Ya se hizo la consolidación. Era una zona bastante complicada también, porque vivía gente o ingresaba gente. Este... Estaba muy sucio también el lugar. También se tiraban residuos, etcétera. Y bueno, y ahora quedó... Quedó en mejores condiciones que lo que estaba acá en marzo del año pasado, que estaba en muy mal estado. Bueno, la casa que está pegado a esa también pertenece a la Intendencia. Sí. Y atrás también. O sea, hay muchos cuadrones que son municipales. Que son municipales igual aunque estén las construcciones. Sí. Porque yo vi que el arreglo no solo lo hicieron en la casa, sino que si continuaron la vereda, a esa casa de al lado, que estaba bastante abandonada, la pintaron. O sea, que la Intendencia intervino también. Puede ser. Sí, yo en eso no estoy al tanto. Quizás sí. Sí. Mi cuerpo, para concluir un poco, y capaz que tú lo dijiste, pero por eso me perdimos. Las construcciones que vemos actualmente, ¿a qué época actual se atribuye? Es como les decía, hay parte de ellas que corresponden al siglo XVIII, que es lo que está en un círculo amarillo. Todas esas corresponden al siglo XVIII. No todas son de la misma época ni construidas de la misma manera. Por eso se mencionan distintas etapas. ¿Sí? La celeste es la más antigua, digamos. Es la primera, la original. Luego tenemos la verde y la rosa. ¿Sí? ¿Sí? Que justamente la rosada es la que no está más, no está visible, está enterrada. Lo único que tenemos de la rosada son la parte de los cimientos. Y después está la verde. Está la verde. Una verde, no. Ahí va. Todas esas corresponden al siglo XVIII. A ver, por el tamaño de los ladrillos, la disposición y demás, la celeste sería la primera que posiblemente corresponda. Ya, no sé. A ver, no están de fines del siglo XVIII, ¿no? Ya vendría, podríamos decir que nos acercaríamos a lo que es 1740 o por ahí. Después, las otras partes sí son posteriores, pero siempre dentro de lo que es el siglo XVIII. Y después, lo que tiene que ver con la galería que veíamos en la imagen, en la foto de 1930, por ejemplo, que son esos cuadraditos negros que ven allí, los piederechos de la galería, y lo que está en naranja. Y el circulito que es la cisterna, todo eso correspondería al siglo XIX. A ver, vamos para atrás. Les muestro esto, esta foto. O sea, esa galería, los cuadraditos esos son los piederechos de la parte de los pilares de la galería. El porche. Este, y el brocal, o sea, el pozo de agua, este, también. Eso todo correspondería a intervenciones posteriores. Incluso el tamaño de los ladrillos ahí es menor, y contamos con un mortero de arena y caro. Que para el resto de la edificación es de barro. Los ladrillos son mucho más grandes también. El aparejo, o sea, cómo están colocados los ladrillos, son distintos también. Este, y, bueno, nada, eso. Así que no tiene valor por ser, haber sido del gobernador Viana, pero sí tiene valor por lo antiguo, porque no se conservan. Porque representan las caras. Claro, representa, o sea, el hecho de que sea, o no, del gobernador Viana, es como muy pintoresco que sea del primer gobernador. Pero, independientemente que corresponda o no corresponda a la casa donde vivió el primer gobernador de Montevideo, tiene una importancia muy grande y es muy singular, ya que es la única, que por lo menos se conoce hasta el día de hoy, de una chacra colonial, de Montevideo colonial. Es un ejemplo típico, digamos, de lo que eran las chacras en el siglo XVIII. Y que, como vimos, fue una de las primeras zonas que se pobló. Incluso tenemos el decreto, por ejemplo, la orden que dio Sabala, de que la gente se fuera de acá y que fueran a poblar el casco porque estaba, o sea, la gente vivía en lo que era esta zona y no estaban viviendo en la ciudad. Ahora, como sabemos… Porque también trabajaban ahí. Porque trabajaban. Perdón. Perdón. Como sabemos que restos de la casa original tiene que haber porque eran piedra, algo tiene que haber quedado, ¿no? Y no está exactamente definido dónde estaba. Cuando se hace la cooperativa, ¿se tiene la precaución de ver cuando se excava ahí el pozo que se hizo, si aparecía algo? No, no. Las cooperativas no llevaron el estudio de impacto. O sea, no hubo presencia de arqueólogo en las intervenciones. Porque ahí podría haber algo. Claro, o sea, no se sabe si este era o no el padrón de Iriano, ¿no? O sea, seguramente no lo sea porque los datos que se tienen de esta zona, digamos, para 1852, por ejemplo, que se supone que mantienen, porque no hacía tanto tiempo tampoco, que mantienen las edificaciones y son tan solo dos, más o menos de las mismas dimensiones que son las que… o por lo menos la dimensión de la casa principal, la que está en pie hoy día, y no tienen nada que ver con la casa que era de Iriano, por lo menos el inventario de tasación. Pero, yendo a tu pregunta, no, la gente, o sea, las cooperativas, ninguna de las dos, o tres, creo que hay una tercera hacia atrás, no llevaron el estudio de impacto. Que lamento, aparte que, si bien es necesario tener viviendas sociales y todo, el tema que en alguna versión del Día del Patrimonio se tomaba como la vista que había desde esa casa como un bien patrimonial. Lamentablemente, ahora se quedó encajonada la casa. Es que, claro, es que… El paisaje turístico, el paisaje, para este avión. Claro, en realidad existió el proyecto, y el proyecto público, del parque público, está desde 1950, como les decía, en uno de los planos figura, que tenía que expropiarse, su destino iba a ser un parque público. Luego, esto se mantuvo hasta dos mil y tanto, de que iba a ser un parque público. La Intendencia cambió la calidad y se lo adjudicó a tierras y viviendas para traccionamiento, para construcción de cooperativas. Y no se pudo hacer nada. O sea, se conversó, se les comentó a la gente de la Intendencia, pero bueno, no hubo manera de convencerlos de que no fueran por ahí. Sin embargo, la cooperativa nuestra, que fue la primera que se hizo acá, se fue a tomar en cuenta de eso. La prueba está que el terreno que fue adjudicado para la cooperativa abarcaba las caballerizas de Medellín Lanzo. Y a raíz de eso, tuvimos que devolver las caballerizas, no tocarlas. Y en retribución a eso, el Ministerio de Educación y Cultura nos dio la parte de atrás, que era todo una cañada. Nosotros estamos viviendo en un terreno que fue relleno. Sí, está relleno. Las casas nuestras tienen 50 años de construcción y están apareciendo rajaduras por el movimiento del terreno, que fue un terreno relleno. Entonces, hoy día estamos, igual la construcción fue hecha, muy bien hecha. Y las rajaduras se van llevando, no han venido cantidad de arquitectos para buscarles las posibles soluciones y han sido como que paradas. Las rajaduras no continuaron. Pero nosotros tuvimos que devolver las caballerizas que ya estaban vendidas. La idea de las caballerizas es esa construcción que está ahí en el costado. Yo no sé bien a qué construcción estás haciendo, alucinando la cooperativa. Aquí al costado. Esto también es patrimonio histórico. Sí, 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 por supuesto. Entonces, la parte de las caballerizas estaba adjudicado para la cooperativa. Y después vinieron y dijeron que no, que de ninguna manera, que era patrimonio histórico. Y ahí tuvimos años y años y años de edificio para que nos devolvieran el pedazo de terreno que nos habían estropeado. Fue el que nos dieron la parte de atrás. Pero fue mucho más chico, tuvimos pérdidas ahí. Pero hubo que devolverlo. La cooperativa fue hecha sobre el arroyo. Fue relleno en una cañada, claro. Fue relleno en la cañada y ahí se construyó. Sí. Una preguntita, volviendo al principio. De todas las conclusiones que vi ahí en la revista o que tengo hace muchos años, la parte esa que quedaba por lo menos en pie hasta hace poco tiempo, esa que estaba en la revista, que se llevaron a la revista y todo lo demás, esa corresponde a cuál de los periodos. Según ahí parecería que es de tercer período. ¿Esta parte decís tú? En eso ya tiene reforma. Hay una que se ve y es la que tiene la revista, las tres puertas, y la que se supone que era la entrada principal. No, esa es de la primera etapa, es la primera. Es esta que está acá. Sí, porque tiene muchos planos y muchas modificaciones que no coinciden nada unos con otros. No. Y yo he estado dentro de la casa por muchas veces hasta lo último, hasta cuando hubo un club político, entonces creímos que podía haber estado aquí. Pero, y bueno, había aquí, por lo menos los intrusos no estaban dentro. Y entonces, porque ahí tengo una teoría de siempre, las casas muy antiguas miraban al Miguelete. Y sobre todo para la teoría esa que viene de hace tiempo, para mí también esa miraba al Miguelete. Y donde estaba la entrada, según los vecinos, también conozco a las escorzas que la muy viejita allá no. No sé si en estos días se siguen de hace un tiempo. Yo vivía en la calle ahí, en Curva del Norte. Yo soy vecino de siempre, y tengo bastante conocimiento de las distintas. Y entonces veía y me decía, no. La otra vecina que está más arriba, que es con la que se podía hablar de la casa de ella, de esta de Viana para arriba en la casa anterior, ya hace muchos años, una entrevista que le hice me decía, yo pasaba tomando mates con la escorza ahí, y la entrada principal, que es esa que se ve al lado de las borrejas, y esa que miraba hacia el arroyo. Entonces, era pensando, hay mucho lejito de eso. Y otras, que según tú ahora me aclaran, no me coincidía, que siendo todos los ladrillos viejos, esos grandes y así, en la galería, que después ya lo último no asistía, estaban los cuadraditos y eran de piedra. Según tú, eso me aclara muchas cosas, es de una conclusión posterior. Todos los planos, todos los dibujos, inclusive los más que yo tenía son los de Julia, y muy respetables, y una persona que no es cualquiera, me decían eso. Y entonces, otra de las cosas es que no me coincidían las cocinas, de esos tiempos siempre estaban fuera de la casa. Algunos les parece que la cocina es muy grande, no en esos tiempos la cocina era inmensa, porque la cocina pagué un fogón que le hacían una fogata adentro, una pita, todo lo demás, y que estaban los sirvientes. Además, la cocina no coincidía dentro de la casa, porque los olores de las comidas, ninguna casa de ricos iba a estar dentro de la casa. Los baños estaban afuera también. Los baños estaban, por lo menos en el último, y les llamaban la letrina. Están en todos los dibujos, en todas las investigaciones que se pueden hacer. No, yo he estado, he estado también en otras charlas, no sé si estuvo en la que se dio la calle, ahí en Luis Alberto Herrera, casi el puente, cuando inauguraron esta calle. Sí. ¿Tú estabas con Ana Ramás? ¿Y eso? Sí. O sea, es la que se está... Muy amiga, muy amiga. O sea, lo sigo desde hace mucho, porque esa casa desde el año 1825 ya fue para Patrimonio Nacional, y se cayó, y se cayó, e hice muchas broncas dentro de mí. Conozco a Sergio Carver Marte y a todos, y hasta los que he estado siempre dentro de esos programas, hasta como intruso, entraba con nosotros, y tengo fotos adentro. Sí, sí. Bueno, los pavimentos y los techos, por ejemplo, son todos posteriores, son todos siglo XIX. Y entonces sí, veo que estuvo mucho, y veo, sí, pero muchas de las cosas eran muy de aquel tiempo. Sí, sí. Y se habla de que los Viana, inclusive Javier de Viana, vivió en la chacra de Nigrete, decía él. ¿Cuál era la chacra? ¿Era esa o no? Se supone que mucho. Y las historias después, ante algunas historias muy románticas, dicen que esa es la casa donde se hizo el noviazgo y todo lo demás. y las venidas de gente muy importante, que era el asunto vital y que sea eso. Pero no hay otras cosas que a uno le identifiquen que sí, pero que tienen muchas posibilidades que se hacen. Ahora, en los estudios me gustaría saber porque si ustedes vieron los cerrajes, las puertas, los tirantes, todos esos dan mucha certeza de si es de aquella época. Todo eso es de aquella época. O sea, muchas, no todas. Muchas son de aquella época. Lo que sí no se condice, o sea, hay incongruencia con que se habla de Viana. Sí, sí. Lo que yo veo también y sigo los estudios de donde está el Paseo del Prado, allá. Y es una casa antiquísima y creo que son las dos más antiguas que podía encontrar. Y me dicen los arquitectos machistas que son mis amigos, que sí, que los ladrillos y los cerrajes coinciden con esa casa, que es el único testimonio de comparación. Gracias, por favor. Por favor, me gusta. Sí, consulta. ¿Municipio C no colabora en el mantenimiento? Son los que están haciendo todo, por ejemplo, el municipio C. Hoy les comentaba justamente que la casa la expropia el Estado. ¿Quién es el Estado? Por eso. Entonces, ¿a quién corresponde la casa cuando la expropia el Estado? Acá se entendió durante mucho tiempo. Bueno, acá hay gente que pertenece todavía, no sé, a la Comisión Especial Permanente del Prado. Y se la tomaba como parte de la Intendencia del municipio. Hoy día creo que se resolvió que le pertenece al MEC, al Ministerio de Educación y Cultura, y que son ellos quienes deben hacerse cargo, si bien es el municipio C el que llevó a cabo esta obra y el que está haciendo el mantenimiento también. Gracias. Gracias. No, simplemente decir que realmente una exposición súper interesante, como casi en el sonido, pero bueno, como es de mi paro. Y invitarlos a todos que sigamos discutiendo, pero tomando un cafecito caliente. Así que bueno, muchas gracias, Nicole, y bueno, les esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. A disfrutar del café. Gracias. 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 Gracias.